¡Hola cocinitas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta, como siempre, fancy longa, pero que queda deliciosa. No, lo siguiente, se trata de una ternera a la miel. Un sabor diferente, pero de verdad, creedme, que esto no va a saber ahí a dulce, una cantidad a miel, no, para nada, porque le vamos a dar un toque también de romero, que va a hacer que todo el conjunto de sabores queden de 10. Os voy a dejar los ingredientes, como siempre, en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues nada, ahora sí que sí, no os mováis de ahí, porque comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar los trozos de ternera en trozos pequeños. Yo lo tengo ya comprado en tacos, pero aún así me vienen bastante gruesos, así que lo que voy a hacer es partirlos en 4. Cuando tengamos la ternera cortada en trocitos pequeños, la vamos a reservar. Vamos a cortar ahora una cebolla en cubitos y también unos 5 o 4 dientes de ajo también en cubitos. Cuando tengamos la cebolla y el ajo bien cortaditos, nos vamos al fuego. En una sartén o cazuela vamos a poner un fondo de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el ajo. Le añadimos una pizca de sal y vamos a esperar hasta que la cebolla y el ajo esté tierno. Mientras va pochando la cebolla y el ajo, vamos a salpimentar la carne. Cuando tengamos la cebolla ya prácticamente pochada, vamos a añadir los trozos de ternera y los vamos a dorar. Cuando tengamos la carne de ternera prácticamente ya hecha o por lo menos bien sellada, vamos a añadirle el vino tinto, el que más nos guste a nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego y vamos a esperar a que el alcohol reduzca y además también reduzca el vino y se quede más tipo salsita. Así que voy a bajar el fuego y vamos a ir haciendo la carne poquito a poco. Pasadas media hora aproximadamente, como veis, ya le queda súper poco vino. Está casi todo reducido. ¿Qué vamos a ponerle ahora? Vamos a ponerle una cucharada sopera de miel. Un puñadito de romero seco. Y vamos a remover para integrar los ingredientes. Vamos a ponerle también un vaso o 200 mililitros de caldo de pollo. Si no tuvieseis caldo de pollo le pondríais un vasito de agua con una pastilla de concentrado de caldo de pollo. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar cocinar. Seguimos a fuego medio-bajo hasta que reduzca la salsa a nuestro gusto. Pasados 20 minutos aproximadamente, como veis, me ha reducido muchísimo la salsa. A mí me gusta así, así que lo voy a retirar ya del fuego. Lo único que tenemos que hacer es colocarlo en un plato y servirlo. Y así quedaría nuestra ternera a la miel con un toque de romero que queda delicioso y bueno, como veis, es una receta muy fácil de hacer y que el resultado es espectacular. Pues nada, no me aguanto más y voy a probarlo. Y así quedaría nuestra ternera a la miel con el toque de romero que esto está increíble. A la vista parece un poquito higadito de pollo pero porque lo hemos hecho con vino tinto igual que el higadito y se queda muy oscuro. Si no os gusta el vino tinto también podéis hacerlo con vino blanco. Aunque, aunque, he de decir que queda bastante mejor con el vino tinto que con el vino blanco. Esto ya son cosas mías, pero bueno. Yo voy a probar la receta aquí con vosotros, un trocito pequeñito. Lo tengo ya un poco frío. Madre de la amor hermoso. A mí me encantaría ponerlo con un poquito de puré de patata. Y esto quedaría ya del todo increíble, vamos. La salsa, bueno, yo lo voy a acercar para que quiero que lo veáis bien. Queda una salsita bastante reducida, entonces tiene mucha potencia el sabor. Y la verdad que con poca cantidad llena muchísimo. Ya os digo, si lo ponéis con puré de patata, unas patatas ya, ni os cuento. Pues nada, ya no me queda más nada que deciros, solo que le deis a la vez que compartáis en vuestras redes sociales. Que por aquí os voy a dejar en Instagram. Y súper importante que me ayudaréis muchísimo es que le deis a la campanita y al botoncito rojo que tenéis aquí abajo de suscribir, que es gratis. Así que nada, adelante. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!